Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Previa, América contra Toluca, fecha, hora, alineaciones y dónde ver. Actualmente las Águilas ocupan el segundo lugar de la tabla con 17 puntos, solo por debajo de San Luis, que suma 19, y arriba del FC Juárez con 15 unidades. Por lo tanto, si la escuadra que dirige André Yardine logra una victoria sobre Toluca, se mantendría en la cima de la tabla general por una semana más. Los azulcremas llegan al encuentro después de vencer por marcador de 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro, en partido pendiente de la fecha 2. La victoria la consiguieron con las anotaciones de Diego Valdés e Igor Lichnowski. Por su parte, Toluca viene de perder 2-1 ante Cholos de Tijuana. En aquel encuentro, los choriceros descontaron con gol de Robert Morales al 90. Pero, ¿cuál es la posible formación de América contra Toluca en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX? Los azulcremas tuvieron una brillante actuación ante los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo de mitad de semana, y quizás el entrenador pueda dar continuidad a los elementos que también jugaron ante Chivas. Sin embargo, será complicado mantener fuera a Henry Martin, una vez que el atacante mexicano se encuentre en condiciones para jugar. Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Igor Lichnowski, Luis Fuentes, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Julián Quiñones, Brian Rodríguez y Henry Martín. ¿Cuál es la posible formación de Toluca en el duelo contra los azulcremas del torneo Apertura 2023 de la Liga MX? Ignacio Embris, entrenador de los Escarlatas, armará un cuadro titular con sus mejores jugadores del momento, entre los que destacan Thiago Volpi, que es el portero goleador de la Liga MX, y quien es solo superado por una anotación por su compañero Juan Pablo Domínguez, Thiago Volpi, Brian García, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Mauricio Isaías, Maxi Araujo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez, Robert Morales y Pedro Raúl. ¿Pero qué canal transmite el América contra Toluca? El juego entre Águilas y los Diablos Rojos estará disponible a través de la TV, en las opciones de las estrellas y tu DN, señales de televisión abierta y de paga respectivamente. Televisa es la empresa que se encargará de transmitir los partidos como local de Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.